bienvenidos a este canal bienvenidos a ganz of boom que vamos a ver ahora vamos a ver si nos sacamos un sanguinario que quiere decir el sanguinario y que lo que te quiere decir que te saque 5 bajas sin morir vamos a ver si es posible o si no es posible acá creo que que sale una campanita o algo menos yo con tres bajas me conformo en verdad pero es muy mío gente es muy pero muy mío que ya porque hay gente mapita nuevo mapita nuevo a ver el bus de entrada pero no pasa nada yo todavía con este me encanta el brazo de robot yo con tres bajas no conozco este mapa no conozco este mapa esto no pero luego el mapa no de volumen no todo el tío con la a ver si esta logras hacer el tiro a ver primera muerte no tío ese era mío no era eso era mí guau papu a ver la triple gente a ver la triple la triple se duele yo creo que no yo quiero que no pam eso fue a ver a ver yo creo que parece que me falta una muerte del sanguinario se imaginan esto muy mío que después no te grabando el nario el sanguinario no tío no 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 mi sanguinario lo ponido mi sanguinario y como que perdemos como que perdemos y casi me saco sanguinario acá estamos perdiendo voy a ir más a sacos a ver papu que para que estamos para salvarte la vida claro pam toma compañero vamos vamos no se me lo maté yo pero a ver hay que pfff estoy más peor tío creo que debemos tomar este punto tío bien bien lo hizo mal lo hizo mal lo hizo mal corre 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 le hice como la tiene él no quiere la cosa pala crac vamos vamos esta es mi triple esta es mi triple toma crac no 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 corre vamos bien gente vamos bien vamos bien yo quiero remontar quiero remontar es que solo un punto solo un punto lol me encanta me encanta yo creo que con la thanatos igual te tengo mucha ventaja es que para que tira la granada gente es como que tu escopeta hace mucho más daño papu vamos vamos no pueden ganarnos no pueden ganarnos vamos a ver ese punto de vida este punto de vida era significaba ganar o sea la vida de compañero en realidad no quiero perder la partida no quiero'm a perder la partida no quiero no quiero me nego a perder la partida no quiero que me niego a perder la partida me nego Epa, que quería usted Oh, mi cost Sinceramente no se como Volver a ganado, igual Ojo, ojo, cuidado Como no van a ganar Pero, cambios de arma PAM Piñita Déjale sin ver, papu Ok, ok, ok Tenemos que ir Tenemos que ir con compañeros Predict simplemente para Grande, Pablo Grande, Predix Mejor Predix, mejor persona, bien Por lo menos, por lo menos ya tenemos el punto Eso es mucho mejor, es mucho mejor Pues fue solo una partida, creo yo Porque no sé cuánto almacenamiento me quedaba Tío, pero, a ver, si vamos a ver Si tomo el punto, tienen que defenderlo Y Yo voy más al ataque Ven Esto es lo que dice No, tío, lo hice mal Lo hice muy mal Cambiate, cambia de arma Cambia de arma Cambia de arma Bien Bien, 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 bien Lo malo del atrayidor es que A ver El daño es a mayor distancia Venga, venga, venga Lo malo de Atanatos Es que es una escopeta genial Pero su... El daño por el fuego Es una auténtica niegra Compañero El compañero me salvó la vida Bien Papu Compañero Ganamos, ganamos, ganamos Y lo ganamos Algo flota Me flotó En tu cara Ganamos Ganamos Está grabando bien Mucha esta partida Lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá Así que un poquito corto Pero me compro Tu buen mi corazón De que No De que no se grabé bien Con gusto a poco Con gusto a poco En serio Es que de trigo Hola No nada Muy buena este duplicado Ok, gente Yo lo dejaría hasta aquí Simplemente O una partida más O una partida más Yo creo que A ver, gente Mañana Mañana Subiré otro video De Gansof Boom Si este Llega 250 dólares No me gusta Traer likes No me gusta Pero si quieren Que vuelva a traer Bueno, no Gansof Boom diario Pero Gansof Boom Día por medio Quiero ver que realmente Venga Bueno, gente Sin más Nos vemos en la próxima Adiós No me gusta No me gusta No me gusta